Pasa que la misma voluntad que tiene Dios, el creador del mundo, me refiero al Dios judeo cristiano, no me refiero a ningún otro, considerado Dios del planeta Tierra, me refiero específicamente al Dios judeo cristiano, la misma voluntad que el Dios judeo cristiano tiene y tuvo al crearte, es la voluntad que tú tienes, vamos a tirar esta basura, es la voluntad que tú tienes, y eso no va a cambiar, es por esa razón que cuando Dios te ofrece, Dios, el gran gerente de ventas, el gran gerente comercial, Dios te ofrece la oportunidad, escúcheme lo que les voy a decir, que es muy importante, de acceder al paraíso, a la vida eterna, generalmente nosotros tenemos ciertas restricciones, ciertas demandas, ciertas exigencias, no nos sentimos tan cómodos con la oferta, recuerden lo que les dije, la misma capacidad de voluntad, capacidad de decisión, toma de decisiones, que Dios tiene cuando te creó, la puso en ti, porque Dios te creó a su imagen y semejanza, de modo que tú tienes el ADN de Dios, el DNA de Dios, entonces, si Dios te creó a su imagen y semejanza, tú tienes la misma capacidad de decir sí o decir no, de reír o llorar, de acceder o de rechazar, de amargarte o de conciliar, de hacer la guerra o de hacer la paz, ¿por qué? porque Dios te creó, al Dios crearte, Él toma esa decisión, pone en ti su mismo ADN, ahora bien, cuando Dios te hace la oferta de acceder al cielo, ¿cómo es que Dios te hace esa oferta? La hace a partir de su Hijo Jesucristo, esto va para toda la comunidad judeocristiana, obviamente, ¿no? Si no perteneces a esta comunidad, no me vas a entender, eso queda claro. Jesucristo viene con un rol específico, presentar las buenas noticias, ¿de qué? del reino de Dios, el gran producto que vendía Jesús era el reino de Dios, lo voy a volver a repetir, Jesús vendía muchos productos, pero su producto más importante, no es otro que el reino de Dios, ¿cómo que muchos productos? Sí, vendía el perdón, vendía el arrepentimiento, vendía otros productos, pero ese es su producto estelar, ¿ok? su producto estrella, ahora bien, entonces, Jesús trajo una oferta, arrepiéntete, reconoceme a mí como el Hijo de Dios, arrepiéntete, ¿de qué? de tus pecados, ¿de qué pecados? la ley de Moisés en aquel entonces, ¿ok? 10 mandamientos, ustedes los conocen, no se los tengo que repetir, pero sobre todo hay uno que es muy importante, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿reconocimiento de qué? de un creador, la plataforma de la religión o el culto judío, no adorar imágenes, reconocer a quién? al creador, a Donai, ese es un criterio muy importante, ¿ok? muy importante, entonces, salimos y avanzamos desde ahí, vamos bien entonces, entonces, les decía, Jesús presenta este producto, el reino de Dios, entonces, si me aceptas a mí como el Hijo del Padre y te arrepientes de tus pecados, Dios, vas a ser salvo, Romanos 12, 19, no, perdón, Romanos 12, 19, mi es la venganza y dice Jehová, yo pagaré, Romanos 10, 9, discúlpenme, cualquiera comete un error, Romanos 10, 9, que si me aceptaras en tu corazón y te arrepintieras de tus pecados, serás salvo y serás una nueva criatura, ¿ok? Vamos bien entonces, ahora bien. Llegado el momento de acceder al cielo, si tuvieras esa oportunidad, recuerden lo que les dije, Dios te creó con su propio ADN, tú tienes toda la capacidad de decir, quiero o no quiero, quiero pasar la eternidad contigo o no, me atrae lo que me ofreces o no, me siento interesado, atraído a tu oferta o no, Dios te hace una oferta, y esa oferta te abre una puerta, a una puerta a la que tú puedes acceder, porque te está dando la llave, te da la llave, la llave de acceso, dicen que son 12 puertas en el paraíso, no sé, no entiendo mucho eso, pero bueno, con que te abra una puerta es más que suficiente, entonces, recuerda, tú tienes el mismo ADN que Dios, Dios al crear el universo, creó muchos gerentes de ventas, reyes, gobernadores, presidentes, etc., creó naciones, creó reinos, creó imperios, para que le administraran su creación, creó a los animales, creó a los insectos, creó a los peces, creó océanos, curiosamente, el océano pacífico, muy interesante, es el que más me atrae, creó volcanes, ríos, y hasta bestias, el cocodrilo es una bestia para mí, la pitón es una bestia para mí, cosa curiosa, me llama mucho la atención la araña, la araña, la tarántula, me parece otra bestia, es chiquitita, pero sigue siendo una bestia, ¿ok? Anyway, entonces, llegado el momento, en el que tú te enfrentes a Dios, y estés frente a Él, tú tienes toda la capacidad de decidir, si quieres ingresar o no, ¿por qué? porque Dios te creó, con esa capacidad reactiva, de observar el fenómeno, estudiarlo, y reaccionar, ¿cómo? de manera positiva, o negativa, negativa no en el aspecto, de que hagas algo destructivo, destructivo, sino que simplemente digas, no, no quiero, ahora bien, frente al paraíso, frente a la vida eterna, Dios te ofrece la vida eterna, pero no solamente te ofrece la capacidad de decir sí o no, sino de creerle o no creerle, porque, ¿por qué tendría que ser una vida eterna? ¿por qué tendría que ser buena? ¿por qué tendría que ser próspera? ¿por qué tendría que ser divertida? te estás acordando de tu cervecita, te estás acordando de las cosas locas que has hecho, te estás acordando de un buen partido de fútbol, que es muy divertido, ¿habrán esas cosas en el cielo? ¿tendré esas cosas? ¡Hey, hey, James! ¿Cómo estás, hermano? ¿tendré esas cosas? ¿podré disfrutar de esas cosas? ¿no es probable que no? ¿no es probable que Dios te haga otra oferta? otra oferta que nada tenga que ver, nada tenga que ver con lo que tú esperas, y si es un mundo desconocido, ¿por qué le vas a decir sí? ¿por qué tengo que decirle sí a Dios si realmente la oferta que me hace no me atrae? entonces llegamos a un punto clave, para que tú puedas tomar esa decisión, tú tienes que conocer quién es tu creador, ¿de dónde viene tu creador? ¿cuál es la materia de la estructura de su cuerpo? ¿cuál es su mensaje? ¿qué persigue? ¿qué quiere para tu vida? ¿cuál es el propósito que Él tiene para tu vida? ¿qué quiere para ti? ¿y cómo descubres qué cosa es lo que Dios quiere para ti? de una manera muy simple, a partir de la lectura de su palabra, si tú conoces su palabra, si tú conoces su palabra, no hay nada que te impida tomar la decisión de si accedes o no accedes al cielo, al cielo, es muy simple, si tú conoces su palabra, tú conoces su discurso, si tú conoces su discurso, tú conoces su naturaleza, si tú conoces su naturaleza, tú conoces el propósito de su creación, y si tú conoces el propósito de su creación, tú entiendes de qué se tratan las llaves que te están dando, que te está dando, para que accedas al cielo, tú estás en capacidad de decir, quiero o no quiero, porque te creó de la misma manera, como cuando tuvo que tomar la decisión, Ezequiel 14.28, de echar al demonio al infierno, lo terminó echando, y lo echó sin miramientos, Dios toma esas decisiones, como ha tomado la decisión de crear un infierno, pero si tú conoces su palabra, no hay nada que te impida tomar la decisión y decirle al creador del universo, al creador de este último mundial de Qatar 22, sí, loco, sí, loco, sí, loco, quiero pasar la eternidad contigo, así de simple, macho, así de simple, quiero, quiero, claro que sí quiero, Dios les bendiga.